Bueno, vamos a comenzar a estirar el cuerpo, pero para poderlo estirar primero necesitamos calentarlo para que nuestros liganditos van a estirar aún más de lo que yo estiraría necesito frío. Entonces vamos a comenzar. Debes en este ejercicio, más que brincar, sentir esa conexión que tienen nuestros piecitos con el piso. Debes ser articulado, debe sentirse amortiguado y que el caer o el de base del piso es redondo, es un movimiento redondo. Quiero que te imagines eso. Entonces, posición neutra a la altura de nuestras crestas ilíacas, el abdomen siempre va muy apretado, oblicos activados, columna estirada y vamos a comenzar con saltos pequeñitos. ¿Vale? Entonces, uno, dos. Cambio. 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 Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Cambio. Siente la conexión del piso con tus pies. ¿Cómo estás cayendo? Cambio. Cambio. Inhala y exhala. Cambio. 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 Abro. Inspiro. Negra. Negra. Exhala. Inhala profundo. Y exhala. Otra vez, inhala. Exhala. Respira. mueve tus besitos mueve tus manos, tu cuerpo vamos a comenzar a estirar si aún no te sientes tan caliente o no estás sudando puedes repetir esto otra vez para sí calentar bien el cuerpo vamos a comenzar a estirar estos estiramientos son más que nada para que puedas tener un split frontal y un split lateral entonces son muy buenos, te los recomiendo mucho hay que ser constante en el trabajo del estiramiento porque no todos, todas, todes tenemos la misma elasticidad en el cuerpo hay personas que nacen más elásticas que otras y eso es algo que debemos ir trabajando constantemente en el entrenamiento entonces abres tu compás vas a ir bajando estira tu columna estira un lado respira el estiramiento está muy conectado con la respiración entonces cada que tú vayas a estirar algo abrir algo tienes que inhalar y cuando exhalas es cuando estiras entonces inhalas y cuando exhalas estás estirando vamos a ir del lado izquierdo vamos a colocar rodilla junto con nuestro empeine en el piso si esto te lastima puedes poner algo debajo de tu rodilla lo ideal es que no duela porque el peso lo vamos a mandar hacia adelante ¿vale? entonces tus crestas ciliacas deben estar alineadas ambas hacia el mismo lado vas a respirar vas a inhalar y vas a imaginar una línea diagonal que va de mi pelvis hacia mi talón y que entra hacia la tierra entonces vas a bajar por esa línea puedes colocar tus manos aquí bajas esta pierna debe tener 90 grados y le tiene que doler justamente en esta parte más que la rodilla o más que cualquier otro lado tiene que ser aquí entonces ahí me quedo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 otros 8 7 6 5 4 3 2 1 aprieta tu abdomen siempre debe estar adentro voy atrás y voy a estirar la pierna de base voy a hacer un flex acuérdate que ya lo trabajamos voy a hacer un flex voy a imaginar que no tengo nada en el estómago para que lo que llegue a mi cuadri sea mi ombligo ok entonces bajo y me va a doler esta parte de aquí estiro 1 2 3 4 5 6 7 8 otros 8 7 6 5 4 3 2 bajo más inhalo y exhalo 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 5 6 7 8 5 6 7 8 si puedo colocar los codos está aún mejor 1 2 3 4 5 6 7 8 subo cierro mi rotación y mano izquierda para atrás a tomar mis puntos y bajo y bajo la pelvis en diagonal 1 2 3 4 5 6 7 otros 8 6 5 4 3 2 1 bajo subo el torso voy atrás y vuelvo a hacer flex hago flex y bajo aún más inhalo exhalo y cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 bajo más 1 2 3 4 5 6 7 otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a elevar el torso voy a colocar mis manos una de cada lado y voy a comenzar a abrir un medio split ¿vale? debes abrir considerando tu cuerpo y sus posibilidades si te duele mucho todavía esta posición no lo abras síguete manteniendo ahí si no ve abriendo un poco puedes abrir la pierna de enfrente e ir caminando dar pasos chiquitos o puedes ir deslizando la pierna de atrás poquito a poco la vas deslizando hasta donde llegues por ejemplo si te quedas ahí ahí llega y ahí espérate los 8 tiempos puedes hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 los brazos son para que el peso no caiga directamente sobre tu abertura ¿vale? pero si ya te sientes más cómoda ve bajando hasta que llegues a un split completo y ahí aguantas 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 vamos a bajar el torso el torso 8 7 6 5 4 3 2 1 subo 1 2 3 4 5 6 7 8 lo ideal es cerrar el split así como lo bajamos que sea con la fuerza abdominal y de nuestras piernas si no también puedes abrirlo o cerrarlo por los laterales no hay ningún problema me quedo ahí regreso paso mi pierna atrasito quedo en rodillas para relajar y aguanto 8 7 6 5 4 3 2 1 y vamos del otro lado entonces colocamos del otro lado la pierna que sube es la derecha me quedo ahí lo mismo la diagonal tiene que pasar el talón hasta la frente hacia abajo entonces coloco mando cadera y me quedo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 regreso regreso y voy a flex con la pierna derecha bajo pero aquí lo mismo tiene que tocar tu cuadrilla es el principal objetivo bajo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 4 1 7 6 5 4 3 2 1 subí vuelvo a mandar la pelvis ahora voy a abrir voy a rotar mi pierna desde el último para bajar bajo voy a colocar la mano 1 2 3 4 5 6 7 8 voy a colocar la otra 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 5 cierro mi la ocasión bajo mi pelvis y con mi mano derecha voy a tomar la pierna atrás y me quedo 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 la de boca a ver con mucho cuidado me levanto el torso y otra vez solo con manos en la postura si es ya muy sencillo para ti uno puede necesitar a un mayor y se levantan los brazos esto va a hacer que se sienta más estiramiento depende de cómo sientas tu cuerpo te puedes quedar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete otros ocho siete seis cinco cuatro tres uno regreso a flex y estiro inhala y exhala inhala exhalo y bajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno regreso voy a colocar mis dos manos al lado de mi pierna y voy a comenzar a bajar puedo bajar con pierna derecha hacia adelante o ir trasladando la izquierda hacia atrás como tú te sientas más cómodo como ven y te puedes quedar ahí en un medio de desplazamiento es necesario bajar hasta abajo ven moviendo tu cuerpo y cómo se va a sentir te quedas en tu split medio split lo que tengas y cuentas uno dos tres cuatro cinco seis siete otros ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno bajo torso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho lo subo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho como te decía lo ideal es cerrarlo hacia arriba pero también lo puedes cerrar a la lateral pasas tus piernitas para atrás y en esta posición se relajan un poco las piernas cuentas ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y terminamos con su estiramiento ocho